la humildad y la dignidad plena del hombre me gustó eso de la dignidad plena del hombre un momentico que tenemos un tilín espérate un momentico que tenemos un tilín oye si caballeros cuando ustedes saben bien como tenemos un tilín tenemos que tenemos que tener un tilín porque aprendí y aprendí como poner el tilín ya no necesito a mi amigo Felipe que anda buscando el legado de Fidel a la gente de Chalo estirado con la facha mía oye un momentico oye Juan Fonseca gracias mi hermano es que en la directa que en la directa también no sé si va a ser el viernes que viene o en la semana que viene voy a tener a a a un español ahí que que también es fidelista ella es fidelista desde España oye negro tú si la vacila atrás con la camisa roja no pide que es la vacila de madre a él le gusta toda esa talla toda esa mezcolanza a él le gusta Felipe 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 aparte aparte del legado del comandante Felipe Felipe hace una pregunta ahí aparte del legado del comandante que hablaste hoy ¿Usted te hace una pregunta a Felipe? espérate bro aparte del legado del comandante que hablaste hoy también metiste un subnormal ahí que parecía que yo no sé bro el tipo estaba lento o el demente el lento demente o estaba mala la conexión estaba mala la comunicación estaba mala la comunicación coño bro pero no acabaste hoy Felipe es primera vez es primera vez que me sales con esa mierda no tremenda decepción que sufriste Felipe imagínate imagínate Cuba Libre imagínate Cuba Libre que yo tengo horas de horas de horas con el yo no sé si ustedes se acuerdan oye gracias Juan Francisco gracias voy a quitarlo oye yo me acuerdo yo no sé si ustedes se recuerdan cuando ustedes me ven a mí payaseando con la cara con los ojos es porque lo que están diciendo yo no me lo trajo pero ¿qué voy a hacer? les voy a decir que sea no puedo hacer eso porque si no me voy a quedar solo pero cuando ustedes me ven no sé yo me acuerdo cuando estaba todo cuando estaba todo el piquete el gordo el gordo de verdad que tú ponías unas caras tú de esa muñeca pues ya se iba a hacer una pregunta a Felipe cabrero la muchacha yo tenía que tragarme yo tenía que tragarme cada cosa dale esa la Felipe Felipe tú no tienes dolor de cabeza porque espantarse porque porque espantarse a Cantinfla que habla mucho y no dice nada le ronca no mira Felipe Carlos Viva es Cantinfla que habla demasiado pero no dice nada Carlos Viva yo lo que me sorprendo como Felipe como Felipe no pregunta no pregunta nunca las cosas convenientes cuando él habló de los símbolos de los símbolos no Felipe lo que tenía era pena Felipe no mira esto cuando él habló de los símbolos símbolos patrio él debió preguntarle por qué en Cuba se hizo una galería de símbolos patrio en ropa de vestir cuando hace poco hace menos de un año condenaron que las personas utilizaran atributos de vestir con la bandera de cubana ¿dónde está? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el lugar para decirlo encuentro? eso no me acuerdo si fue como galería de la revolución algo de eso dame ver pero mira Nero Nero a Felipe le daba pena Felipe le preguntaba y Felipe contestaba porque le daba pena porque no sabía contestar nada no es que no sabía qué contestar él no sabe hablar pero para mí sería un orgullo y él se ha metido no pero eso en Cuba eso es penalizado en Cuba para que le den fama con la bandera cubana es penalizado la verdad que Felipe la directa de hoy dio pena no no él cada día cae más bajo pero no se da cuenta Felipe yo voy a entrar mañana y voy a darte una segunda oportunidad voy a entrar mañana pero tú no ponies ni el link tú no veas que la gente se desarrolle el minuto el minuto el minuto el problema es que mi directa mi directa no son mi directa no no son esta directa fue atípica yo las directas o sea esta no es una directa como la que yo hago normalmente cuando yo tengo una persona que lo invito al canal casi siempre lo hago el viernes para que no interfiera para que no interfiera como yo llevo mi directa que es completamente diferente o sea yo yo mi directa lo que hago bueno entonces entre el peor día el viernes porque Felipe cuando tú vas a traer niños de preescolar cuando tú vas a traer niños de preescolar cuando tú vas a traer niños de preescolar avísalo avísalo para que nadie se meta ahí ese Pepe Forte no Pepe Forte el otro día yo estaba viendo en el canal del yo si es Pepe Forte bueno si no lo es bueno yo soy un seguidor de Pepe Forte y el otro día estaba viendo en el canal de él algo que estaba hablando de unos sucesos que sucedieron en la embajada de Suiza en Cuba que vinieron hordas de gente a reprimir ahí en las redes tempranas ese mismo es Pepe Forte porque conoce a Frank y todo y a Frank y todo el mundo lo conoce en las redes sociales te recuerdo cuando oye mira a Pepe Forte lo conozco yo de cuando él hablaba en la radio hablaba de esas cosas ¿quién no conoce a Pepe Forte en la radio de Miami? sí déjame decir de protesta que para mí o sea porque realmente yo desconocía de esos sucesos que él narró de la embajada suiza en Cuba y realmente me pareció que en Cuba se vienen violando los derechos de las embajadas de tres ¡Cuidado con lo que Felipe está invernando por favor Felipe por favor Felipe está en un proceso de invernación éxodo pero eterna y ahora ¿qué está despertando? yo lo digo Felipe se está despertando Felipe poco a poco se está despertando ¿qué parte de Cuba tú vivías? ¿qué parte de Cuba era que tú vivías? la sesión de intereses se llamaba Felipe Felipe hoy ante la embajada se cayó el puro ese y la televisión todo el mundo esperando la televisión cubana para ver si decía algo del derrumbe y esa gente lo pasaron por alto esa gente no hablaron nada que van a hablar de qué es un desastre hacer es un desastre es un desastre y me hablan de dignidad y de lo sé qué se cayó Romero Julieta Romero Julieta se cayó y nadie se enteró escucha Felipón escucha tú eres un tipo con democracia tú eres un demócrata ¿verdad? sí claro bueno ahora tú me vas a dar mañana la oportunidad del minuto de la resingadita de cara tuyo sí porque yo tengo derecho también a sacar mi frustración tiene que darme el minuto de la resingadita porque mira Jorge me lo da tú sabes que yo me he vuelto yo siempre fui a un canal abierto lo único que por un tiempo me fui para la izquierda pero la izquierda fue tan brutal la izquierda fue tan brutal conmigo que me llevó directamente para la derecha aunque la izquierda de Bora se ha sido también como el socialismo y el comunismo mira me llevo tan duro me llevo tan duro que me fui para la derecha pero te dieron una gaza pero te dieron una gaza pero después cogieron el cinto y te sonaron con cinto la manguera la me dieron con la manguera a mí yo entraba en aquel tiempo yo me quedaba que yo no entraba y yo decía déjame echarme esto porque esto está bueno veía a este a domingo día feriado a este otro al luchador al levantador de pesa Marcelo no ese no el levantador de pesa de España Flavio Flavio ah Flavio eso era teníamos el minfar el minfar estaba allá adentro escucha oye escucha escucha esto escucha esto escucha esto Dios mío yo tengo la vergüenza yo me encuentro eso yo a veces me pongo a mirar los videos a mirarlos por fuera y los borro no los borro no los borro no es eso yo creo que espérate espérate yo creo que los más viejos aquí en este canal ahora somos Fran y yo y ustedes no conocen seguro el término un término que había en Cuba antes que le decían plan pijama bueno a protestón a protestón la izquierda le dio plan pijama con campismo y todo Cuba libre Cuba libre Cuba libre espérate un momento yo también soy viejito aquí y puedo decir yo también soy viejo aquí y puedo decir que a ti por poco te meten en la izquierda y ya tú estabas allá pero mandado y zumbado y después rectificando ¿no estabas el cabrón? ¿no estabas el cabrón? que tú te emocionaste cuando te presenté acá los lazos no, no, no porque yo creí en la oye oye yo sigo creyendo en la caravana yo no no en la yo no sé yo no sé pero coño déjame terminar pero coño déjame terminar de hablar si tú sabes que más mira tú estabas que tú estabas espérate Cuba libre Cuba libre tú estabas que tilín nada más que te falta un tilín nada más yo me recuerdo cuando yo se lo presenté casi casi tembloroso no seas mentiroso no seas mentiroso no seas mentiroso porque me voy a cagar en ti a ti te escogió a ti te escogió aquel de Alemania el papu de Alemania ¿cómo que se llama? que era el papá del protetón domingo ya feria domingo ya feria domingo ah domingo 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 te escogió a ti y te hice una terapia a mí domingo me escogió a mí domingo mira yo estaba mirando a mí domingo me escogió a mí domingo me escogió te lo digo de corazón domingo cuando aquello todavía yo era como un ñanguita domingo era los primeros que me seguían de cuando yo era de derecha del centro del centro yo decía dictadura y todas esas cosas ¿me entiendes? y de momento domingo un día me dio una explicación ya yo dejé decir dictadura oye yo nunca yo nunca saqué el pie de la derecha él lo sabe él lo sabe que yo nunca saqué el pie de la derecha yo siempre me mantuve oye mira quien tiene por aquí a Aparo oye están llegando gente vieja Aparo mi hermano Aparo Aparo mira para que no me diga a mí para que no me venga a decir a mí después no que yo no mira te lo voy a poner te lo voy a poner porque tú me retaste a mí búscalo búscalo que se yo te voy a poner el fragmento donde tú le dijiste una pila de cosas a la italo-cubana a ver dónde está dónde está dónde está Felipe 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 déjate aquí batería Felipe que se lo diga de todas las cintas como ustedes déjalo a ti a la vida de Felipe a la vida para los anticomunistas a la vida que se vuelve el nuevo judío a la anticomunista a la vida está la inyección de Felipe a la vida roberto dile el tipo a que me baje No, Felipe, ya sabemos ya que se lo digo, ya lo que queda poco tiempo ya. Ya queda poco tiempo que estamos en la direita ya. Oye, ¿cómo se hizo Álvaro? ¿Cómo es toda la cosa, mi hermano? Hace rato no se veía. Primero que todo, hermano, saludarte a ti y me contaba que es un orgullo que tú sabes que lógicamente no tuvimos compatibilidad. Todo el centro fue un hombre que duró la cara y nosotros todos aprendimos algo. Cualquiera de los que estamos aquí aprendió algo. Y lo demás, después de lo demás siempre te he respetado, sabes que siempre te lo dije. Aún cuando tenía tu izquierda extrema, siempre he llegado aquí yo a ver el cuarto y te decía, oye, macho, ahí más, bueno, pues más, cuida con Felipe que te va a robar distante. Oye, Álvaro, aquí tienes tu minuto de la rescingadita. Felipe, mi hermano, mi hermano, pero hoy me dijo el legado de Fidel, el legado es el que te lo voy a llevar el resto de la vida. Cuando seamos unos viejitos sin dientes, te va a decir, oye, Felipe. Felipe, mira que tú hablaste de pinta, que el legado es Fidel, que el legado es Fidel, que el legado es Fidel. Él no es copado de compensar. No, bueno, sí, va, no, 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 no. Felipe, mira, él, habla de liberalismo, de respeto a los derechos, a los derechos de propiedad privada, de respeto a la libertad de expresión. Háblale eso para que tú veas. Felipe. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. No, tú sabes que hoy se cumplen siete años, hoy se cumplen siete años de aquel discurso de Obama y Raulito. Y después, pues, a, 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 siendo el de la Sula, ¿no? Pero venden disculpas de la Sula, ¿no? En la verdad, el señor Obama pidió disculpas al pueblo de Cuba. Lo que pasa es que el gobierno cubano no tuvo a la altura de la última... Es como que cuando tú estás afragando y a mí te pasa una tabla y tú no la quieres agarrar, eso le pasó a Cuba a mí. No, si sacaron a Yuswan Palacio... A ellos no les sirve agarrarse esa tabla. Mami, te me quito... Si sacaron a Yuswan Palacio por detrás diciendo un poco más de lo mismo. No, 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 si es Yuswan Palacio, luego eso lo uso... De verdad, coño, que la... Ese es el primo Felipe, no te meta con él. Bueno, oye, 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 permiso, permiso, permiso. Felipe. Dímelo. El lunes, el lunes, la otra directa tuya, ¿no? El sábado, el sábado, el sábado. ¿A qué hora, Felipe? A la misma hora siempre, 6 de la tarde. Bueno, voy para allá para que me den mi chance de la rescingadita, porque tu canal sí lo ve mucha gente también. Yo quiero que me escuchen en todos los niveles. El minuto de mi rescingadita me lo voy a hablar. Álvaro, pero parece que tienes problemas con el audio ahí porque se te oye un poco distorsionado. Bueno, tengo un tema para mañana. Me digo, Felipe, que busque mi dedito para que me puse el cachito en el rao aquí. Aquí está, aquí está, lo tengo en la punta. Mira lo que tú le dices a la Ita. Mira lo que tú le dices a la Ita. Tú vas a dar la acción de la santa. Te está haciendo la santa aquí. La Inel Donets, bienvenido, bienvenido. ¿Viste, Álvaro? ¿Viste lo que tú le dices a ella? Lo digo que te repito, yo la puse, ella se quería retar a el ranking de las cuatro mujeres que yo iba a ver cada vez, que hacíamos fiesta, hacíamos una máquina, y eso es verdad, o sea, disfrutaba con la máquina, ella se quería que era el número one, y yo dije que ella no era el número one, pero aparte de ellos, ¿sabes por qué eso lo dije? Porque ella me diría inversa. Cada vez que tú me voy a hablar, trata de leer entre líneas. Yo quería que esa muchachita, señorita, señorita, saliera del canal del invicto, porque el canal del invicto es un manto de perdición. Se lo digo, yo voy allí, y se engañan, pero voy allí a dispararle duro al comunismo, ¿tú me entiendes? Y a eso fui yo allí, a sacarse muchachita de ahí. Interprétame, grito, tú eres muy inteligente, tú eres demasiado inteligente para no haberlo interpretado bien a mí. De todas maneras, te da una posibilidad de réplica en tu canal, yo voy contigo, yo discuto contigo. Ok, ok, ya en mi canal tú me das la réplica. Ok. No, pero mira, yo nunca he visto a esa muchachita, pero he visto que esa muchachita levanta pasiones. Jamás la he visto. No, el invicto fue, ¿cómo decirte? Cuando he seguido cuenta es que ella no era comunista, porque eso es lo que lo dice Moreno tampoco. Se hizo la pregunta siguiente, ese mismo día. El fulano, tú eres invicta. Y la muchachita no supo responder a la altura de lo que el dueño quería. Efectivamente, lo hizo así, se va echando al canal. Pero se va echando al canal y yo me alegro, porque vuelvo a repito, existe una programación nocturna que la estaba probando de madrugada, donde había muchachas cubanas alegres, no es criticable para nada, porque cuando tú eres adulto, tú vas a casar de adulto y ves cosas de adulto. Entonces, si tú eres señorita y tú estás en un canal donde nos ocurren cosas de adulto, tú estás en la cabeza. Pero mira, pero mira, tú puedes ser señorita. Pero tú puedes ser señorita y eres adulta, eso no tiene nada que ver. No, pero no es la conducta. El río es la conducta, porque ella es la conducta, no está haciendo... ¿Tú me entiendes? Ella quería demostrar la ingenuidad, que en realidad fue demostrable después de toda la mentira, que tenía un choco. Se demostró todo, que lo demostró Roberto, que todo estaba montado por el primo de ella, algún tío de ella, no sé quién. O que no era el mismo igual, o que todo era la falsificación. Pero yo me alegro aún así de que ella haya salido de mí. Porque uno se siente... Mira, yo puedo entender, mira, si tú eres una persona de residencia... Mira, yo le pido disculpas, y le vuelvo a pedir disculpas aquí, porque mejor yo no puedo tenerle de... ¿Cómo se llama? Mira, Álvaro, si tú eres una persona que se respeta de buenas costumbres, yo no te recomiendo que entre a ninguno de estos canales. Tú estos canales, el mejor de todo, es una porquería. Porque aquí, para acá vamos, decimos barbaridad y todo. Pero si aparte de eso, tú vas al invicto, que es el peor de todo. Tú, tú no me da la mirada en moralidad, ni me da la mirada en eso. Tú, háblame de la mirada. Ya, no me venga a tener contadas. Para que haya, por el momento, al momento, al momento para todos, al momento para todos. Somos jugando, yo, pues, yo, digo, si hay algo que no me caracteriza a mí, y que busco siempre la jugada a mí. Incluso hay lo que la comunidad a jugar lo que no, comentar un poco. Yo me pasaba que en mi vida, como médico, una consulta esperando a hacer todo siempre, siempre lo correcto. Y me hace todo siempre lo correcto, es tener una mierda también. No sé si tú me entiendes, la cosa que quería decir. porque hay que equivocarse un día de verdad te lo juro, hay que equivocarse para sentirse con la presión del sincronio el modelo de este que está ahí me va a meter un bocetón un día pero yo tuve la gran suerte de pedirle a Dios siempre tuve la suerte, yo me ayudó y yo me equivoqué déme un chancelcito que tenemos, tú sabes bien como funciona el mecanismo déme un chancelcito, dice, dice, dice viene, 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 viene viene, viene Ramos 198 dice Ramos, es verdad porque yo me disparé ese programa, dice Ramos ayer Felipe le metió un homenaje póstumo a Allende y después dice que es centro negro, tú lo viste negro, tú lo viste no, 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 no pero yo lo estoy diciendo yo soy tiendoso oportunista ¿cuántas cosas tengo yo en Miami? no me jodas oye Áparo, no me jodas ¿cómo que oportunista? oportunista, dile a Lecer ve al canal de Lecer y de Leoportunista es que no me jodas es que no me jodas con clases con lo globo oportunista, con clases oportunista, con oportunidad oportunista, con oportunidad y tú no, tú no, aquí lo que te pusieron al viernes de loco ayer para que estuva publicada sin embargo porque tú me dices que tú me robaste mi canal que entré a mí mira cómo se ríe no, 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 porque tú sabes que ser me entusina ¿tú sabes quién me dio la llave a mí? tú sabes que me dio a mí la llave del canal de álvaro me la dio ángel tú y yo te hice algo yo no sé 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 pero la culpa de ángel tú no es pero usted no hacen eso de caras de felipe no tengo te tengo un tema para mañana moralmente cuál es el sistema que moralmente tiene un poco más de posición positiva, el liberalismo o el comunismo yo te voy a dar el liberalismo o el comunismo ok, ok, ya, yo lo voy a hacer pues de verdad me estás poniendo en tremenda y incrucijada porque voy a decir los pros y los contras de cada uno de los sistemas voy a decir los pros y los contras de cada uno de los sistemas yo lo que quiero es que mira que tú no te pongas ahora en esa forma despectiva que tú no te pongas analíticamente, no, porque yo sé que tú eres odiador del liberalismo pero entonces no, tampoco, tampoco ayer lo reflejaste a la cara, si a ese te salieron los pines con el liberalismo, a ti no se te puede hablar no, 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 mira a mí también se me han salido los pines con el comunismo y cuando te hablo de caridad cuando te hablo de caridad escandela y pica pica claro, porque el problema es que la caridad para asumirla fíjate que ese es uno de los problemas morales dentro del liberalismo que el liberalismo practica la justicia social a través de la caridad o sea, la persona tiene que estar en una situación de necesidad en una situación de lástima en una situación que haga generar esa caridad para, por eso te digo de todas formas que sea, la persona tiene que estar